La característica por la que más reconocemos a Pinocho es por su nariz que crece cuando miente, ¿cierto? Pero es súper curioso pensar que efectivamente esto pasa solamente una vez en la película. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes. Hace poco comenzamos con una nueva serie donde hablamos en profundidad sobre las películas animadas de Disney. Y en este tiempo he disfrutado mucho viendo las películas animadas de nuevo y viéndolas con otro ojo también. Y aprendiendo más sobre su historia, sus curiosidades, los mikis escondidos. Así que sin más preámbulos, vamos con todas estas curiosidades, estos datos freak, estas sorpresas de la segunda película animada de Disney, Pinocho. La primera película fue Blancanieves, así que si es que se perdieron ese video, les dejo el link aquí en la descripción y por acá en la etiqueta. Empezamos. Pinocho, que estoy usando la polera para estar ad hoc. Por si acaso, esta polera es de Uniqlo, por si se lo preguntan. La amo. En fin. Pinocho fue la segunda película animada de Disney luego del éxito que fue Blancanieves y los siete enanos. A pesar de que vino después de Blancanieves, se estrenó en 1940, Walt Disney y su equipo ya habían empezado a trabajar en las ideas hartos años antes. O sea, alrededor de cuatro hasta cinco años antes ya tenían ciertas ideas, ya tenían ciertas maquetas. Porque fue una historia que les costó trabajo llegar finalmente a lo que querían. Walt Disney era muy perfeccionista, por ende iba cambiando también hartas cosas durante el proceso. Tal como cambió como se veía Blancanieves, en Blancanieves y los siete enanos, en Pinocho también hubo muchos cambios. Por ejemplo, en un principio Pinocho iba a ser de una personalidad bastante... como un niño malcriado. Es decir, la idea era como que no era un personaje que iba a caer bien. Pero Walt Disney después fue viendo que la verdad es que la historia no tenía el mismo peso. Si es que el personaje principal era así, porque la audiencia no iba a estar realmente apoyándolo, sino que todo lo contrario, iba a estar casi enojada con él. Por ende, Pinocho tuvo un cambio de personalidad a ser un niño más amable, más dulce. Y la animación de Pinocho, es decir, cómo él se ve físicamente, tenía que reflejar también eso. Y eso claramente fue otro desafío. ¿Por qué? Porque tenían que crear los animadores un muñeco de madera que pudiera dar ternura, que uno pudiera sentir empatía por él. Y eso fue un gran, gran trabajo. Porque a los animadores les costó mucho llegar a una ilustración, una animación de un niño que fuera un muñeco, pero que también fuera un niño y que pudiese generar esa dulzura de un niño. Finalmente, uno de los animadores de la compañía decidió que iba a animar a un niño. Y una vez que tuvo esa apariencia física de un niño que era muy tierno, con sus ojos bien abiertos, azules, también muy bonito, luego le añadió los toques de un muñeco de madera. Por ejemplo, como en todas las articulaciones, en los tornillos y esas cosas, lo hizo después. Y fue así que finalmente pudieron llegar al look de Pinocho que conocemos hoy. Un detalle que me encantó fijarme en esta vez que vi la película, fue que en un principio, todas las películas de Disney, no sé si lo recuerdo o si se han fijado, comienzan con el libro de la historia. Entonces, nuestra primera imagen es acercarnos de alguna forma a este libro que cuenta la historia en la que vamos a entrar. Y un detalle que me encantó es que en Pinocho está el libro de Pinocho, está Pepe Grillo, ahí también como empezando a contarnos la historia. Y si vemos hacia la izquierda, hacia atrás, vemos dos libros de historias muy conocidas que luego también fueron hechas por Disney. Estas historias son Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas. Otro dato que les comenté en el video de Blancanieves, que esta es una teoría mía, pero la defiendo, que es que Gruñón, Grumpy en Blancanieves, dice en dos ocasiones Jiminy Cricket. Jiminy Cricket es el nombre en inglés de Pepe Grillo. Yo sé que Jiminy Cricket, la expresión, es una expresión que se usaba en esos años como de sorpresa, algo como, Oh Dios mío. De hecho, las iniciales de Jiminy Cricket, que es JC, es como un Jesus Christ, como de Jesucristo. Entonces tenía esa exclamación como, Oh Dios mío. Pero aún así, pienso que puede haber sido un guiño, un adelanto de la película que iba a venir después. Otro guiño que me hizo pensar en Blancanieves fue que hablan de las estrellas. Entonces, este es, me entró la duda si es que era Jiminy Cricket, si creo que era Pepe Grillo quien hablaba de la noche estrellada y de que las estrellas estaban brillando como diamantes. Y eso inevitablemente me hizo pensar en la mina de diamantes donde trabajan los enanitos. Uno de mis personajes favoritos de esta película es definitivamente Fígaro, el gato. Encuentro que él es muy chistoso, muy único y muy adorable. Me gustan mucho los gatos, bueno, los animales en general. Entonces disfruto mucho viendo cómo él vive, por ejemplo, los detalles de cuando él se va a acostar y tiene su pequeña camita al lado de la cama de Gepetto. Y no sé si se han fijado, yo no me había fijado las otras veces que había visto esta película. Es que al lado de su pequeña cama tiene su caja de arena. Otra cosa que encuentro curiosa es que si se fijan, al final es Fígaro quien tiene esta personalidad de niño malcriado, ¿cierto? Como que cualquier cosa como lo hace enojarse o lo hace como exigir ciertas cosas cuando no le gustan. Y creo que quizás, como en un principio pensaban hacer Pinocho esta personalidad malcriada, pero luego la cambiaron, quizás por eso pasó a ser la personalidad de Fígaro. Ya que comenzaron a trabajar esta película tanto antes, que el material que tenían era suficiente para hacer tres películas completas. O sea, piensa en la cantidad de escenas que se cortaron. Una de esas escenas de ese material que finalmente no ocuparon tiene que ver con cuando Gepetto está con Fígaro y con Clio atascados en el estómago de la ballena. La verdad es que me alegro harto que no hayan usado esta escena porque encuentro que es bastante oscura. La escena trata de que obviamente Gepetto ya está muerto de hambre y empieza a soñar con la comida y cae en la tentación de quizás comerse a Clio, que es un pez. Me alegra que no haya sucedido porque es terrible. A pesar de que en la escena finalmente no se comen a Clio, sino que Gepetto como que reacciona y dice No, ¿cómo estábamos pensando algo así? Aún así siento que es una escena bastante oscura, particularmente para los niños. Y esto me lleva a otra curiosidad y algo que yo encuentro súper importante de las películas Disney. Que Walt Disney decía que sus películas no eran para niños. Sus películas eran para todos, eran para la familia entera. Y eso es algo que me encanta. Porque siento que, no sé, hace algunas décadas, no es algo tan reciente, se tiene esta noción de que una película animada es una película para niños. ¿Y por qué lo menciono particularmente en este video y en esta película? Es porque Pinocho es bastante oscura. Tiene temas que si se analizan un poco o simplemente se ven a simple vista, son bastante más controversiales quizás que otras películas. Por ejemplo, en esta película vemos a niños fumando y a niños tomando alcohol. Imagínense eso. No me puedo imaginar. Hoy en día una película animada que muestra al protagonista fumando y a su amigo que está sirviendo dos jarras de cerveza. Entonces claramente son temas que son bastante más adultos, pero que también se entienden dentro de la película. Porque estamos hablando de esta corrupción que puede vivir un niño, que puede vivir un ser humano al final. Y que tiene que escoger entre aquello que es bueno para sí mismo o quizás el camino más fácil, pero que no termina siendo bueno para la felicidad y para el bienestar de uno. Creo que también hay harta oscuridad o temas más adultos en el hecho de que tenemos este lugar, que es Pleasure Island, a donde primero se llevan todos los niños y que más encima al portarse mal, al darles la libertad completa, se portan mal y luego son castigados y se transforman en burros para luego poder trabajar. Es súper, no sé, como un poco escalofriante. Yo recuerdo cuando veía esta película de niña y el amigo de Pinocho se empezaba a convertir en burro. Esa escena me golpeaba mucho porque encuentro que, como les digo, es bastante oscuro, pero también es bastante interesante como una película animada al final tiene para toda la familia. Tiene temas que son más oscuros, tiene temas que son más livianos, tiene humor, tiene música, pero es una historia completa. Y a mí me gusta eso. Me gusta también poder entregarles de repente a los niños historias que son un poquitito más complejas y que tienen un poquitito más capas. Creo que eso le da una riqueza muy particular a una historia. Otro dato curioso tiene que ver con los relojes que tiene Gepetto en su casa, su lugar de trabajo. ¿Recuerdan esos maravillosos relojes que tiene colgados en, bueno, todos lados? Para Walt Disney era tan importante que esos relojes tuvieran, se viesen reales. Que los creadores de los estudios Disney tuvieron que efectivamente hacer los relojes de verdad para luego poder dibujarlos. En el fondo era poder demostrarle a Walt Disney que es real, que este reloj puede existir de verdad. Y ahí entonces se animaba. Lo mismo sucedió también con Pinocho. En los estudios de Walt Disney, que a propósito eran bastante nuevos porque fueron construidos gracias a las ganancias de Blancanieves y los Siete Enanitos, fue ahí que tenían distintos talleres con todas las especialidades de la animación que era fascinante, desde las maquetas, el color. Y el tema de las maquetas era súper, súper importante para estas primeras películas porque los animadores se basaban en maquetas, en animales vivos, en personas para poder realmente recrear y animar los movimientos de la animación. Entonces para Pinocho, de hecho, tienen, tenían, bueno, debe estar, ¿o no? ¡Qué emoción verlo! Un muñeco hecho de madera, una marioneta, que era Pinocho y en el que se basaron para hacer la película. Y de hecho, esta marioneta de Pinocho sale en una película animada que salió un año más tarde o creo muy cercano a Pinocho, que es el dragón chiflado. Esa película da como un tour por todos los estudios y ahí podemos ver la maqueta de Pinocho. Otra de las escenas que fue cortada fue cuando Gepetto le cuenta a Pinocho un poco más sobre la historia de su familia. Ahí le cuenta sobre un árbol que era un familiar de Pinocho y toda la historia que eso conllevaba. Esta historia encuentro que es súper interesante y también muy tierna de parte de Gepetto de explicarle más a Pinocho de dónde venía, pero lamentablemente no está en la película final. Otro cambio que llevaron a cabo durante el proceso de la película es que Pepe Grillo no se suponía que iba a ser el narrador de la historia desde un principio. De hecho, en la historia en la que se basa Pinocho, que es un cuento de hadas italiano, Pepe Grillo tiene un final bastante más terrible porque él muere en esa historia. Sin embargo, aquí se dieron cuenta que podía aportar mucho más a la película siendo el narrador. A pesar de que Pinocho fue más adelante un gran éxito tanto para las audiencias como para la crítica, en un principio no fue así y de hecho ganó bastante poco dinero. Fue más bien como un fracaso en los estrenos de cine, aunque probablemente se debió a la época que fue estrenada, que fue en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los animadores de Walt Disney llamado Ward Kimball había participado en la producción de Snow White de Blancanieves y luego también en Pinocho, pero el pobre estaba bastante frustrado porque todas sus escenas o la gran gran mayoría de las que había trabajado para Blancanieves finalmente fueron cortadas y para evitar que el pobre ya renunciara de su frustración, Walt Disney le encargó el rol de Pepe Grillo y fue así que finalmente él se quedó en la compañía. Otro dato que me encanta es que el personaje favorito de Walt Disney es Fígaro, el gatito, y honestamente yo creo que también es mi favorito. Pinocho ganó dos Oscars, uno por canción original por When You Wish Upon a Star y la otra por la música de la película. Estos dos Oscars que ganó Pinocho eran los primeros Oscars para Walt Disney Company porque Blancanieves ganó unos Oscars de honor, pero no realmente en una categoría. Por ende, estos fueron los primeros para la empresa. La característica por la que más reconocemos a Pinocho es por su nariz que crece cuando miente, ¿cierto? Pero es súper curioso pensar que efectivamente esto pasa solamente una vez en la película. Y por supuesto que tenemos que hablar sobre los Mickeys escondidos. Hay dos Mickeys escondidos que vi en esta película, también como Blancanieves, que también vi dos, y ambas son... Ah, no. Pensé que eran en la casa de Gepetto, pero no. Una es en la casa de Gepetto, que es una silla que se ve cuando él pasa junto a Pinocho, y el otro es cuando Pinocho está encerrado en la casa, en la caravana de Stramboli. Stramboli, ¿cierto? Si se fijan, el candado de esta jaula en donde él está encerrado tiene un Mickey escondido. Esas son entonces algunas de las curiosidades, teorías e historia detrás de la segunda película animada de Walt Disney, Pinocho. Cuéntenme cuál de estos datos es el que más les intrigó. Si saben otra cosa de esta película, déjenlo en los comentarios, también me encantaría saber. ¿Qué opinan ustedes de Pinocho? La verdad es que yo debo confesar que cuando niña no me gustaba esta película, pero ahora que la vi con ojos de adulto la disfruté muchísimo más. Creo que tiene que ver precisamente con eso, como poder entender más las capas que van también para el adulto, que van también más para toda la audiencia, como decía Walt Disney, no solamente para niños. Les mando un abrazo enorme, recuerden su me gusta y sus suscripciones y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!